Bien, buenas tardes a dos para seguir con la última fase de las Quintas Jornadas de Historia en Viña del Mar organizada por el Archivo Histórico Patrimonial de la Municipalidad de Viña del Mar. En esta tarde de hoy nos acompaña Felipe Orellana Pérez, es licenciado en Historia con mención en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estudiante de Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que nos trae el tema La Guardia Nacional en Valparaíso durante la primera mitad del siglo XIX entre la defensa externa y la construcción de la ciudadanía. Dejamos con ustedes entonces a Felipe con su ponencia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La ponencia que les voy a presentar se enmarca dentro de una investigación más amplia desarrollada en el Seminario Estado de Ciudadanía impartido por el profesor Juan Cáceres en el programa de magíster de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso cuyo objetivo es identificar y analizar cuál fue el papel que le correspondió a la Guardia Nacional o cívica en el proceso de construcción de la ciudadanía en Chile durante el siglo XIX. Ahora bien, la institución de la Guardia Nacional fue durante el siglo XIX común a la mayor parte de Latinoamérica tanto como una respuesta a las necesidades de seguridad externa de las nuevas repúblicas como una herramienta diseñada para encauzar a la población en un conjunto de valores cívicos y morales que las élites consideraron en su momento como deseadas. Los problemas de defensa de la primera entrega de la independencia tienen que ver con tres factores principalmente. Primero, la frontera indígena, sobre todo en el caso de Argentina y Chile. En segundo lugar, las impulsiones que la antigua metrópoli codía y realizaba de hecho en el territorio de las nuevas repúblicas. Y por último, los conflictos, los nuevos conflictos con sus vecinos, los cuales se sienten cada vez más reales a medida que la emoción, la excitación de la independencia se ha enfriado. Pues bien, es posible establecer una relación directa de estas instituciones con las milicias porbónicas coloniales. Sin embargo, es en el periodo comprendido entre 1763 y 1842 en que éstas adquieren la identidad que mantuvieron durante casi todo el siglo XIX. Las tres principales fuentes de influencia para la organización de estas Guardias Nacionales de Milicias, o cuerpos cílicos, como se los quiera llamar, fueron la Orden Real de La Habana, de que está el 16 de marzo de 1663, que reforma las milicias en América. Y les da la forma de estas milicias disciplinadas, como se llamaron. En segundo lugar, la influencia de la organización del sistema de lema en masa, diseñado por la cual yo en buena parte de Europa. Y en tercer lugar, la revolución armada de Prusia, que surgió como respuesta precisamente a la invasión napoleónica de las tierras del antiguo imperio urbano georral. Uno de los fundamentos de los tres elementos anteriores es la apelación al patriotismo. La defensa que se considera de aquello que forma parte de una identidad política, social y cultural y territorial. No obstante, esto solo es posible cuando se puede efectivamente apelar a una nación que se defendía. Justamente aquella que estaba siendo diseñada y construida en Chile durante la primera mitad del siglo XIX. Esta nación, que es la opinión corriente de los historiadores actuales, no existía antes del Estado. El Estado chileno surge en 1818, proveniente tal, y a medida que este Estado se fortalece, se construye una nación. Nación y nacionalismo, como fenómenos propios del siglo XIX, por lo menos en Latinoamérica, surgen después del Estado. Teniéndose en mente, analizaremos la situación de la Guardia Nacional en Valparaíso, específicamente, entre 1825 y 1842. En marzo de 1825, Luis de la Cruz Goyenete elaboró, desde la Comandancia General de Armas, una relación de todos los cuerpos de milicia existentes en la República. Ya fue siendo infantería, caballería o artillería. Sin embargo, era tan incompleta que ni siquiera contaba con los datos de la provincia de Concepción, porque no quisieron entregarlo, y los datos que sí tenía eran sumamente paciados. Respecto al Paraíso, lo único que dice es que existe una brigada artillería de milicias, sin entregar mayor detalle de su composición, números de integrantes, armamento, etc. Ahora bien, ese mismo año, una carta del 23 de septiembre, el cúnsul británico en Valparaíso, Christopher Nugent, comunicaba a George Cunningham, el ministro de las Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, que a pesar de la voluntad del Imperio Británico por reconocer al Estado de Chile, este no contaba con la estabilidad política, que los demás países de los que sí contaban en su juicio, lo que impedía que Gran Bretaña reconociera a Chile como un Estado. Esta inestabilidad estructural no se basaba en la ausencia de instituciones o un proyecto político propio, sino que en la fragilidad de los mismos, lo que también era reconocido por amplios sectores dentro de la érita nacional que posteriormente fueron asociados al grupo llamado Los Pelucones. De esta manera, la rápida asociación de gobiernos y proyectos políticos nacionales durante el periodo de 1823 a 1830, junto con la incapacidad de la hacienda pública de mantener un caudal apoteado, tuvo como consecuencia que los periódicos proyectos de reforma a las milicias quedaran siempre inconclusos e incluso inaplicables. En este periodo de anarquía o de organización constitucional, o de ensayo constitucional, como se lo prefiera llamar, la estructura de las milicias no varió realmente de aquella que tenía la patria vieja, y aquella de la patria vieja se basaba normativamente en aquella de la colonia. Es solo a partir de 1830, específicamente a partir de 1932, en que podemos afirmar que las antiguas milicias de la ciudad de Valparaíso adquieren su forma nacional y republicana. En octubre de ese año, en 1832, se nombró a Diego Portales como comandante del batallón de infantería, que se encontraba en formación en la ciudad, junto al encargo de que formara a sí mismo una compañía artiguiria y un escuadrón de caballería. En diciembre de ese año se le nombró además gobernador militar de Valparaíso. El nuevo gobernador conocía de cerca la realidad comercial y estratégica del puerto, ya que su sociedad portales, sea de compañía, había comerciado, había tenido, perdón, el privilegio del estanco del tabaco en 1824, otorgado por Ramón Freire. Sin embargo, el producto de la agitación social y los propios desaciertos comerciales de la compañía estaba quebrado. Por lo tanto, conocía lo que implicaba un enfrentamiento con los intereses de los sectores de artesanos de dicha ciudad, ya que, a partir del decreto del estanco del tabaco, los artesanos fabricantes de cigarros de Valparaíso pusieron a tener resistencia frente al monopolio que tenía su compañía, a lo que se sumó, sin duda, los decretos del 8 de julio y 19 de agosto provenientes del Ministerio de Hacienda, los cuales se mandaba el desarme de la flota de Valparaíso, de todos aquellos barcos de la Armada que no se encontraban en servicio activo, dejando eventualmente solo a Daquiles. Ahora bien, además de eso, se decretó que el embarque de mercancías solo podía ser realizado por 12 barcos del Estado y los empleados de ésta. Lo que en la práctica significó es que alrededor de 500 familias de pescadores y lanteros quedaban sin subsistencia, sin posibilidad de subsistir, y alrededor de 200 marinos y tropas también en la intervención. Ahora bien, Ramón Freire en unos pocos meses había logrado, a través de su política, generar un conflicto con una parte importante de la población del país, ya que no eran solo lanteros, marinos o artesanos quienes estaban perjudicados, sino también los comerciantes y grandes propietarios de la ciudad. Estas medidas perjudicaban a toda la población de los barcos, finalmente. El mismo gobernador militar de la ciudad, José Ignacio Centeno, a ser renguinista, apoyó a los movilizados, en lo que le costó finalmente el destierro a orden de una nave inglesa. En función de tal suceso y peligro, podemos entender que la preocupación del antiguo ministro por el equipamiento, la apariencia, la disciplina y sus ejercicios, no puede ser vista solamente como una preocupación por su capacidad de combate. Si bien este puede ser el principal motivo, sino que también es necesario considerar el impacto simbólico que ejercían sus tropas y la población. Esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que el así llamado Bando Pelucón se habían puesto a sus rivales meramente hace más de dos años. Tal como afirma el Tantos Ponce, Portales asignaba especial importancia a las ceremonias públicas que iban creando la tradición de un culto patriótico nacional. En ella se tenía la oportunidad de venerar los símbolos del Estado. Como ya dijimos, estos símbolos adquieren especial importancia en las primeras décadas del siglo XIX porque lo que se estaba creando era precisamente la idea de la nación. Esta nación requería símbolos, requería héroes, requería un discurso común, requería una identificación de la población con cierto aparteje simbólico. Ejemplos del anterior fueron en el acto del 7 de julio y 4 de agosto de 1823. En el primero, Portales, junto al gobernador López, percibió el juramento a la nueva constitución. Siendo una mejora de la oportunidad para la primera presentación de la brigada de la Guardia Nacional frente a la sociedad portena. Ya se quiera ver esto como una medida de demostración de fuerza o simplemente como una muestra de la disciplina alcanzada por las milicias, la importancia de tal acto no puede ser resechada. Y en el segundo acto, Portales organiza un juramento de la constitución exclusivo para los miembros de la Guardia Nacional. Hace fines de 1833 ya se habían formado, organizado y equipado en Valparaíso 1.500 Guardias Nacionales, los cuales se encontraban distribuidos en dos compañías de artillería, un escuadrón de caballería, un batallón de infantería. Este último comandado por los mismos Portales. Esto es también una participación protagónica de los sucesos de 1837 de los Bavarreros alrededor del Cerro Arobo. Ya volveremos a eso. Antes revisaremos algunas cifras para entender la magnitud y la importancia del puerto del Paraíso de Cerro Arobo. Portales había dejado la comandancia del batallón de infantería en 1833. Sin embargo, el proceso de perfeccionamiento y aumento de la dotación del cuerpo continuó en aumento, permitiendo que en agosto de 1835 la fuerza del cuerpo cívico prácticamente se duplicara, con dos batallones de infantería con 2.368 hombres, un escuadrón de caballería con 173 y dos compañías de artillería con 210, dando un total de 2.751. Frente a ello hay que considerar que Santiago portaba con 3.936 y una población alrededor de 10 veces más grande que Valparaíso. Ahora bien, ¿qué justificaba entonces la mantención de tales fuerzas en una ciudad relativamente pequeña y alejada de las fronteras del Comodal Paraíso? A nivel discursivo podemos revisar lo que decía el presidente Joaquín Prieto, quien afirma en 1832 en la apertura de las capas legislativas. Se ha mandado a desarmar el guayo de Valparaíso para hacer con él una reparación indispensable, cuyo costo será de muy poca consideración comparado con los servicios importantes que esta obra ha despejado en los días de comercio. Diez años después, en 1842, un momento en que las fuerzas de la Guardia Nacional se mantenían sin variación en la ciudad desde las reformas que hizo Portales, los ingresos solamente de la aduana de Valparaíso fueron de 1.785.523 pesos. Para comprender la magnitud de esta cifra de importancia en los ingresos a nivel nacional, debemos considerar que en 1842 el ingreso total del erario público fue de 3.236.407 pesos. Es decir, aproximadamente el 55% de los ingresos de todo el país eran producto de la tributación del comercio en Valparaíso. Frente a lo anterior, los 199.000 pesos que costaba a nivel nacional la mantención de la Guardia parece totalmente justificado. El mismo Mercurio del Paraíso, el 5 de agosto de 1933, comentaba lo siguiente. Si los rápidos progresos que se advierten en la organización de la milicia en este puerto se logran en los demás puntos de la República, en que actualmente se organizan, calculamos que Chile tendrá en breve una numerosa y respetable fuerza armada, que garantizando mejor el orden público y fortificando sus medios de defensa, moralizará al mismo tiempo a los hombres de ciertas profesiones. Porque los hombres de ciertas profesiones son precisamente el artesanado urbano. Había puntadas a portales, había puntadas a prieto, y este disciplinamiento social se da como una causa. Y el artesanado urbano, a pesar de que no existe aún la llamada cuestión social del principio del siglo XX, ya se había manifestado en las sonadas, levantamientos y acciones violentas. Y especialmente era dedicado esto a Valparaíso, de que como dijimos, el 55% del ingreso total del Estado, entrada vía aduana, el control o la destrucción de la infraestructura de Valparaíso puede significar un daño reparado. Bueno, pero es realmente después de la muerte de Diego Mortales, el 6 de junio de 1837, que la Guardia Nacional prueba su verdadera orden, sobre todo los cuerpos organizados por es el mismo BP. Y es independiente la perspectiva con la cual se le Hombre se ha tenido previsto en Gracias.